Así exactamente como decías, anoche finalizó el torneo de San José alrededor de las 0.15 horas. Gracias a Dios, sin novedad. Nosotros para el último evento habíamos dispuesto un operativo especial en relación a los anteriores. Así que se reforzó con personal policial, pero finalizó sin novedad, gracias a Dios. Bueno, muchísima gente que acompañó esta última jornada deportiva. Sí, sí, mucha gente, mucha gente, mucho más que los otros eventos. Bueno, también hubo una persona que ingresó a la comisaría, en este caso fue retenida por ebriedad y desorden. Sí, el día domingo a las de la mañana recibió un llamado telefónico de que una persona se encontraba tirada sobre una vereda de la zona de San José, así que bueno, que es comisionado en el móvil. Y bueno, y es trasladada esta persona aquí ya con antecedentes, tanto de esa magnitud de contravención como judiciales. Así que, como no se podía conducir por sus propios medios, quedó alojada aquí por contravención a la ley 3815 de ebriedad. Y bueno, pero se le dio la libertad en horas de la noche, luego de ser examinado por el médico de policía, como es protocolalmente en estos casos, y realizarse el expediente contravencional contra esa persona. Bueno, y esta mañana de lunes arranca con el secuestro de un camión de un vecino de Crespo. Sí, arrancando el día lunes en la planta verificadora, en horas tempranas, me da parte el verificador de una anomalía de un camión, el cual había arribado a la dependencia para la verificación técnica. El mismo presentaba anomalía en su chasis, así que bueno, se le dio aviso al fiscal de este evento, quien dispuso el secuestro del mismo para establecer la procedencia. Se identificó al titular, porque vino el titular a realizar este procedimiento de verificación, así que está todo a disposición de la fiscalía. El vehículo quedó retenido acá en la dependencia, se secuestró y a disposición también del ministerio. ¿Y el propietario, digamos, estaba al tanto de esa anomalía? ¿Qué manifestó? No, 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 el propietario no desconocía, incluso más, el vehículo lo tenía ya hace muchísimos años, por eso era la sorpresa, y ahora venía a hacer la verificación para venderlo. Bueno, son comisarios, lo cambio de tema, y bueno, sabemos de las cámaras de videovigilancia que están funcionando en la ciudad, y bueno, ahora también se han incorporado en el área industrial, en el parque industrial de la ciudad. Sí, exactamente, en lo que fue la semana pasada, ya en el tema de las cámaras nosotros trabajamos con Daniel Giosa, de la municipalidad de aquí de la ciudad, así que estuvimos incorporando las últimas tres en el sistema, ya contamos ya con 18 cámaras en la ciudad, y tres en el parque industrial, y además también lo que tiene de ventaja la visión de esas cámaras, es que una enfoca a lo que es el ingreso, y también se da vista a lo que es la Ruta Nacional Número 12, que también es muy importante para la prevención. Así que, y bueno, y ahora con la última tormenta, una de las cámaras, lo que es el microcentro, se ha dado roto el enlace, así que estamos también trabajando para arreglar ese dispositivo. Pero la mayoría están funcionando. La mayoría están todas funcionando. Bueno, lugares estratégicos, y bueno, esta nueva inversión en el parque industrial. Sí, exactamente, las primeras que ya fueron instaladas hace ya dos años, que fueron en el microcentro y zona comercial, y el año pasado cuando la municipalidad, por medio de la gestión que realizamos en el Consejo de Seguridad, allá por el mes de junio, el presidente municipal puso su énfasis en la seguridad, entonces las últimas cámaras fueron destinadas ya en la zona barrial. Y bueno, y ahora la incorporación de estas últimas trenes en el parque industrial. ¿Son suficientes? ¿Están faltando? Estarían faltando unos puntos estratégicos también, que también estamos trabajando con Daniel en otros accesos a la ciudad, porque tenemos muchos accesos. Así que estamos trabajando para establecer los enlaces, porque es todo un protocolo de tecnología. Así que estamos viendo para poner los enlaces y las cámaras, y estamos trabajando justamente en eso.